Desde Psicovisión te financiáramos comprándote un prototipo de robot que es un androide que estará con nosotros aquí y tú te lo vas a llevar para tu casa. De que haya un desplazamiento masivo a nivel laboral como resultado de la incidencia progresiva de la inteligencia artificial. Esto es una exageración, se pudiera comparar a la experiencia histórica que hemos tenido en la época de la industrialización. Ahora, en el caso de la psicología, difícilmente puedas reemplazar el talento al profesional. Nosotros los seres humanos somos los creadores de la inteligencia artificial, ella no se creó sola, hemos hecho estos logaritmos, hemos creado todo eso. Lo que pasa es que la capacidad de nuestro cerebro a veces la usamos en un 15% en su totalidad. La regulación con el propósito de limitar los riesgos y los abusos de derechos.